sueños guajiros aquí de regreso en fútbol picante vamos con los sueños guajiros a ver que es más improbable selección mexicana gana argentina o américa pierde el liderato que es un sueño guajiro mayor selección mexicana le gana argentina o américa pierde liderato yo sé que jared borghetti está soñando con lo segundo que américa pierda el liderato como te como te encanta echarme la gente de américa en contra y porque te ofendes porque no entiendo porque no es en lo absoluto lo que yo pienso pruebas fehacientes de todos tus comentarios son la mayoría la mayoría en contra de la estoy en contra de la forma en cómo tú quieres manipular todo es así así con esa risa te encanta de creer que tienes la verdad pero no la tienes a ver entonces el sueño guajiro lo que es más imposible lo que es menos probable es que méxico le gana argentina obviamente a que entonces prefieres que américa pierda el liderato ok la canción no dios mío jared borghetti pon lo que se te dé tu gana ok jared borghetti que prefieres que prefieres a bueno a ver en la selección le gana argentina o que américa pierde el liderato yo prefiero que méxico le gane argentina ahí está prefieres que entonces al américa pierde el liderato está hecho corroborado ya lo dijiste tú ya no tuve que decirlo yo jared borghetti en fin john sotcliffe a ver vamos a enfocarnos como si esto fueran apuestas y momios la posibilidad que américa gane en puebla debe de ser muy no sé un más ciento ochenta más ciento setenta pues que me dirías bien fútbol índex muchachos dar cien para ganarse un setenta y los momios para que méxico en estos momentos le gane argentina en la copa del mundo debe de pagar menos cuatro mil como cinco a uno cuatro a uno entonces obviamente que lo más viable viendo estas y viéndome como momios es que el américa pierde en puebla que méxico le gane obviamente me gustaría que fuera al revés pero a ver no estoy entendiendo si la pregunta está medio claro no es que contestas una cosa y salen claro que menos probable o sea que menos probable que méxico le gane argentina ahora yo te pregunté que prefieres me dijiste que méxico le gane entonces prefieres que américa pierda lo que estamos viendo no lo no acomodes lo que está lo que te estás alterando porque estás haciendo lo que se te da tu gana y no es así porque estás confundiendo si dice que gana méxico entonces es antiamericanista es lo que quieres decir álvaro por eso eras el estudiante número uno del irlandés por eso saliste con diploma en el irlandés ves hasta te ríes pero te dio un diploma de que terminaste a ver rafael guama puente no no lo de que le gane méxico argentina ok eso ese es el mayor sueño entonces digo si te pones a ver los momentos que viven es indudable que corre mucho más riesgo américa jugando en puebla para perder el liderato pero argentina que argentina pero es más probable que el riesgo de perder con méxico a ver tú qué prefieres a ver a déjame probar esto con john christopher sotka hora de preferir pues lógicamente un triunfo en la selección mexicana sí claro digo la derrota de la américa en puebla no le quita la posibilidad de coronar el campeonato y una victoria de méxico en argentina en copa del mundo todo sería algo histórico que que te voy a preguntar y no le dices nada guama que prefieres que la américa quede campeón o que méxico le vaya bien el mundial no te iba a preguntar eso ok no estoy estando aquí ya ya ves no el fifa lección ya se está poniendo de malas no 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 me pongo de malas no absoluto no 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 que nos informarás estamos haciendo televisión acuérdate acuérdate y hacemos la buena eh hacemos muy buena televisión en fin me encanta esa sencilleza siguiente siguiente selección selección mexicana clasifica octavos o dani alves no juega 90 minutos contra juárez cuál es el sueño guajiro selección clasifica octavos o dani alves no juega los 90 minutos contra juárez cuál es el sueño guajiro dani alves dani alves rafael puente va a jugar los 90 minutos veo más viable que dani alves juegue 90 minutos de que méxico avance ok ok jared borghetti ok ok que si me quedo con ellos con quienes con sus compadres quienes con quienes ellos aquí le estás preguntando a ustedes ok jared sabe hacer televisión no quiere perder tiempo y si va a decidir lo mismo de una vez a la siguiente pregunta jared pero también nos queda tiempo menos es más no te preocupes hay mucho por hablar todavía y aparte casi me dejas hablar tú entonces tenemos si alguien dejo hablar es a ti y y eso que casi hablas el mismo tiempo que saguiño casi no no es cierto hablas como tres minutos menos la verdad raúl jiménez retoma su mejor nivel o cruz azul no recibe gol contra chivas cruz azul es la peor defensa del torneo cuál es el sueño guajiro john que cruz azul no reciba gol porque la información que tengo que hablaré más a fondo es en las altas esferas están conscientes que ni tecatito ni raúl jiménez van a poder estar para el mundial yo no creo que la pubitis de raúl le va a permitir estar en el mundial yo creo que por eso el tata también voló a monterrey a ver a funes mori tristemente ojalá es más sueño lo de raúl jiménez john es que no estoy entendiendo tus preguntas créeme a ver qué entiendes por guajiro guajiro es algo que no puede que es muy probable que pueda pasar no improbable improbable ah bueno entonces el de raúl porque raúl claro la información que tengo yo no te lo que es conmigo la información que tengo y ojalá me equivoque no te estoy confundiendo yo sino john christopher es el que te confunde no tú confundiste también la primera no yo no confunde lo que pasa que el tema tampoco dice si asistir o no al mundial es retomar su nivel puede ir al mundial y seguramente va a estar lejos del nivel que tuvo en wolverhampton en su buen nivel es como si se entiende rafael puente preguntas llevan jiribilla a poco entonces de alguna manera u otra el fifa leyes está protegiendo de de tu jiribilla porque si dice una cosa va por el otro lado y si no es el otro si ya saben cómo soy por eso los invito exacto yo los invito a ver más guajiro es que raúl retome su mejor nivel retome su mejor nivel porque la pubitis no le va a permitir ni llegar al mundial ahí está así era así yo también me acuerdo con eso también es mucho menos probable pues o sea porque porque de hecho lo de cruz azul pues se enfrenta una ofensiva que la verdad no es muy productiva la ofensiva de la chiva rayadas del guadalajara rafael puente no no lo de raúl sin duda ahora raúl entonces se perdería el mundial yo eso es lo que yo tengo de información que ojalá no surja un milagro surge una rehabilitación y que esté bien pero están muy conscientes el tata martín y los doctores que es muy difícil que raúl se recupere y esté en nivel para ir al mundial una cosa muy preocupados dime una cosa john y espero que dejes el rencor el rencor si no pudiese ir raúl jiménez no lo va a llamar si no pudiese ir funes mori no lo va a llamar tú lo llevarías a chicharó entonces de quién estamos hablando no sé no sé como tiene jiribilla todo lo que has tomado ok john christopher si tú deja el rencor por favor si lo llevaría ah guapo yo en estos momentos la selección en crisis el que tenga que jugar de nueve vega o que tengan que meter a alguien que realmente no es su posición sí sí llamaría al chicharito pero está chiquito yo lo que espero es que ahora que el tata está soltando la sopa cada vez más pues que ya nos cuente lo que te dije el otro día ya sabemos todo es una acumulación de cosas y y y y y y y y y